¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Windy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más No olvides comentar en este video y dar like ¡Vamos al mambo quemado! ¡Feo! Nuevo episodio, conociendo los talentos del show de Windy Corporan, suscríbete ahí debajo a nuestro canal. Ustedes saben que en mi caso conocí a Axel Buenísimo una vez que lo invité a una entrevista Siempre lo veía en las redes un muchacho bastante orgánico de cierta manera, como decimos en buen dominicano ¡Un loco sano! Pero hay algo que yo creo que ustedes deben conocer y es la gran persona que es fuera de la cámara, fuera de los micrófonos, Axel Buenísimo que su nombre es Kelvin, realmente No sé si él lo dijo en el documental, pero le estoy dando salud. Así que siéntate tranquilo y mira la otra faceta de Axel Buenísimo en este especial de los talentos del show de Windy Corporan. Y ojo no olvides suscribirte ahí debajo y activar la campana porque vienen más episodios que tú no puedes perdértelos Mi nombre es Kelvin Tavares Yo nací en Santo Domingo en Maternidad de la Altagracia Mi infancia fue difícil porque me crié sin papá Siempre fui muy pobre Yo vivía en una casita de madera que se estaba cayendo y se metía el agua incluso de noche como mi mamá y yo dormíamos en un colchón cuando llovía teníamos que pararlo de madrugada porque se mojaba se lo parábamos esperábamos que pase la lluvia, que pase el agua no importa la hora que fuera secábamos tirábamos el colchón y ya seguí durmiendo Mi mamá era que tenía que trabajar se iba temprano me dejaba con mi abuela yo tenía que hacer esto lo mandaba mi abuela cocinaba yo siempre estaba ahí haciéndolo mandadito y cositas pero fue difícil porque cuando tú estás sin un padre tú no tienes apoyo solamente tienes el apoyo de tu mamá y a veces tu mamá no está o sea que tú te quedas solo mi familia siempre fue desunida nunca hicieron una cena juntos un 24 de diciembre yo nunca cené con mi familia pero entiendo que eso fue parte de, de, de tuvo que ser parte de mi vida para poder ser quien soy ahora que, que salí de la nada gracias a Dios tener por lo menos una casita yo le doy gracias a Dios por haberme pasado por ese proceso para lograr lo que he sido ahora mi mamá para mí es todo todo yo no, no ella está viva gracias a Dios está muy bien nunca se ha enfermado ni siquiera porque yo me preocupo mucho y un tiempo ella tuvo un accidente y yo hasta lloré y no era ni grave el accidente fue que la, la chocan un tipo dando reversa le topó y ella se cayó y, y eso no era grave y ya se me estaba acabando el mundo cuando yo le, fui corriendo donde mi hermano a decirle eso yo, no me salía ni el habla imagínate si le pasara algo o sea, para mi mamá lo es todo yo creo que si me dirían hoy que, mi mamá necesita el corazón mío yo se lo diera yo no quisiera que ustedes nunca me vean con envidia como el muchachito ese que, que progresó y, y ahora se la echa, no yo no soy así yo todo el tiempo he tenido un propósito y ese propósito ha sido ayudar a mi mamá y ponerla cómoda porque en un tiempo esas eran sus condiciones Dios me bendijo para que yo la ayudara y, y ahora la pusiera bien por lo menos el tiempo que le queda así que luchen por sus sueños que todo es posible antes de yo ser youtuber yo me dedicaba a, yo era delivery en un colmado vendía productos por ejemplo iba a las casas y le decía a la, a la mujer mira, yo tengo esta línea de trigo a veces no iba mal decía, no, yo no la quiero de trigo yo la quiero de verbena entonces iba a otra casa decía, yo no la quiero de esta yo la quiero de macadamia entonces yo lo que hice me, me inventé algo dije, pero ven acá una me dice que la quiere de esta otra me dice que la quiere de esta otra de esto entonces lo que hay que hacer es eh, decirle que esta tiene todo eso entonces ya yo llegaba a la casa y le decía mira, esta línea de trigo alga, macadamia, verbena romero y extracto de cacao reúvenese el cabello quita la capa cierra la punta y acelera el crecimiento le dije, mira ahí está todo junto ya si tú eres la que sabe y tú la quieres coger entonces ya tenía la opción de vender más porque ahí estaba lo que quería la persona ¿vieron como le dije? que el, es bueno es un loco sano como le dije pero hay un pasado que ustedes no conocían y esto que van a ver a continuación sí que los va a marcar así que vean esto termine la escuela eh, pero no seguir la universidad termine solamente yo tengo dos canales de youtube uno de entrevistas y uno de bromas yo hago broma en un carro y hago entrevistas en otro sale de otra, de otro tipo o sea, él se llama Edwin el Capo él hace videos pero en otro país él lo hace en Estados Unidos él, él monta gente está así y le va proponiendo cosas digo, pero yo puedo hacer eso aquí nadie lo hace República Dominicana y yo decidí hacerlo aquí la broma que hago dentro del carro consiste en que yo solicito a alguien que haga equicosa por ejemplo si es una masajista yo me comunico con ella eh, le digo mira, yo necesito eh, juntarme contigo cuadrar algo contigo para que hablemos de un negocio que estoy montando una empresa o equicosa cuando se sube conmigo el vehículo le digo que en realidad no es eso lo que yo quiero que yo lo que quiero es pasar un rato agradable con ella y pagarle una o sea, pagarle poco una propuesta que ella no acepte ni se vea jugosa yo le digo y yo quiero darte mil pesos porque tú te acuerdas conmigo o vayas una conmigo y de ahí sale la broma si yo le propongo mucho dinero quizá diga que sí y no sale la broma yo edito yo grabo yo hago todas mis cosas yo por eso que casi no tengo tiempo libre ni de salir yo eh me levanto a las 5 de la mañana me preparo arranco para para el show del Whitney porque vivo un poco retirado y se hacen muchos tapones eh luego de que salgo del programa a las 9 de la mañana me voy al barrio a editar a la entrevista que también soy yo que le edito porque en el canal de entrevista se llama ser buenísimo TV en ese canal yo soy que edito y que hago entrevista nada más entonces yo voy a editar ese en la mañana lo subo en la mañana entonces ya cuando voy subiendo eso voy tirándole a la persona que me voy a juntar me junto con esa persona en la tarde grabo hago la diligencia que tenga que hacer ahí mismo y subo el video en la noche como en eso de las 7, 8 yo llegué al show del Whitney él me trajo eh para ver como yo me desenvolvía me trajo varias veces incluso duré una semana viniendo siempre sin trabajar aquí cuando eh ya él parece que se reunió con su equipo y quedaron en un acuerdo porque la gente me aceptó gracias a Dios la gente llamaba y decía déjalo ahí que él es bueno él es esto sin saber lo que estaba pasando que ni siquiera yo sabía yo no sabía que el Whitney me estaba aprobando hasta que se tomó la decisión y ahí fue que firmamos contrato y lo hicimos público a la gente que van a ver este video yo le dejaría de mensaje que que luchen por sus sueños porque o sea ayer tú miras para atrás y no tenés nada entonces tú ponete hay que arriesgar muchas cosas también porque yo yo arriesgué salidas yo digo yo no yo no voy a salir arriesgué mujeres que estaban enamoradas de mí pero yo entendía que no que no podía yo decía yo no puedo estar contigo porque yo no califico no tengo dinero y allí tú eres una mujer que te ves bien que puedo conseguir incluso yo me alejaba de mujeres porque entendía que que ella podía conseguir más con otra persona o sea que yo era un atraso entonces hay que arriesgar muchas cosas y entendí que que hay que hay que quitarse de todo yo me quité de fieta no tomo alcohol no fumo y eso fue el que me llevo a hoy en día a conseguir algo la disciplina pero no 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 no